Bueno, el federal se suspende hasta el año que viene. Ah, está confirmado eso, Emil. Confirmado hasta el año que viene, está suspendido el federal. Bueno, por lo menos el federal no se juega hasta el año que viene. Ahí ya va a ser uno, piensa ser uno, si todo se compone, que lo va a hacer en octubre, noviembre, diciembre y enero, que algún lugar va a andar por ahí. Esto del federal ya, digamos, es oficial, ya ha habido una reunión. Sí, porque viste que los casos siguen subiendo y los clubes la mayoría se bajó porque no sin gente, o sea que bueno, creo que hicieron algo acertado. ¿Vos crees que tu opinión está acertada sobre el tema? Sí, sí, para mí sí. Porque estamos viendo en Buenos Aires los casos aumentan en Córdoba y bueno, gran parte de la provincia de Córdoba todos los días aparecen casos nuevos. Exacto, viste que por ahí decimos, bueno, vamos a empezar en tal lado y al otro día empiezo de vuelta. Pero, mira Roque, yo creo que primero la salud. Sí, 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 creo que... Después lo demás se verá. Así que bueno, confirmado entonces el oficial, el torneo federal, digamos, va el año que viene. Federal, amateur, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y el torneo de la liga, si compone algo... Si todo se compone, si todo anda más o menos, van a hacer un campeonato corto, que le llaman ellos. Es cierto que va entre noviembre y febrero, octubre y febrero. Claro, exactamente. Para el año que viene ya largar de vuelta con todos y calculamos que salga la vacuna, que todos andemos bien. Exactamente. Emir, bueno, ¿en qué novedades hay aparte de lo deportivo en el club, teniendo en cuenta que está todo parado y va a seguir parado, seguramente? Y estamos todos parados, hasta que no lo liberen un poco para empezar las obras, estamos todos igual. Justo íbamos a empezar las obras y empezamos de vuelta con el otro lado. Claro. Bueno, una que no se puede trabajar y otra que económicamente está muy difícil la situación también. Exactamente, correcto. Pero teníamos todo el material, todo para empezar, los albañiles hablados, ya estaban todos para largar. Sí, sí, sí. Tenemos ya 21 días que estamos, viste, paraditos. Sí, la verdad que sí, se está todo frenado. Bueno, los jugadores ya que estaban jugando en el club prácticamente, han sido ya prácticamente, no sé si dado de baja, pero están todos libres por en este momento. Sí, sí, exactamente, sí. Venimos cuando empiece para hablar con ellos, por si alguno quedó para venir. Claro, el último que se fue fue Oliveira, hace poquito que se fue. El Cristian, correcto. Así que hay que como decimos en la jerga, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente. Veníamos lindos, gracias a Dios, y bueno, se lo clavó todo acá. Está bien, pero bueno, esto del federal, de la cual Verano estaba participando, ya es un hecho, y bueno, les da un margen a ustedes también para poder recuperarse, sí, siempre y cuando la liga pueda conformar ese torneo que se está hablando en este momento, ¿no? Exacto, exacto. Sería ideal que primero la salud, y después que se arme el campeonato, para ver si volvemos a lo de antes, a estar tranquilos, los domingos tener fútbol. Exactamente, sí, sí.